¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 9 de noviembre al domingo 15 de noviembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues empecemos con la lectura. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. Me sigo con mis cartas, que son estas de acá. Hago lo mismo, escojo tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana. Me sigo con mis cartas, que son estas de acá. Y por último, el manojo, el mazo, el mazo, perdón, de la sanación con ángeles, de Doreen Virtue también. Y hoy les cojo una carta. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor, como saben. Vamos a expandir la luz, compartiendo estos mensajes, siempre positivos, siempre alentadores. Muy bien, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Truth, verdad. Miren que esta carta, bueno, ha salido y salido y salido en este año. Y bueno, ahorita con las elecciones de Estados Unidos, con mayor razón todavía. Como sabes, ahí está una gladiola blanca que representa al arcángel Gabriel y dice I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Entonces, bueno, la verdad siempre sale y hay un dicho que dice que todo cae por su propio peso. Entonces, bueno, este, como comentaba en el video anterior, hay muchas opiniones, hay mucho ruido, mucho, este, mucho, sí, este, mucho ruido. Bueno, entonces, bueno, las cosas con el tiempo se aclaran, la verdad resalta y pues ya es tiempo, ¿no? Después de tanto tiempo de mentiras, engaños, manipulaciones, egocentrismos y demás, de que vayan cambiando las cosas. Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice Consuelo. Es el arcángel Israel y dice Ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Para el miércoles y el jueves la carta dice Verdad Divina. Miren nuevamente, y no es la primera tirada donde sale la primera carta de la verdad y luego está como para confirmar la de la verdad divina. Y dice Arcángel Gabriel, y miren, ahí está Gabriel. Cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón. Escucha con tu corazón. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Aprendizaje. Miren qué tal, es la misma carta de la semana pasada en la misma posición. Y es el arcángel Jeremiel y dice Ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice Ideas e Inspiración. Entonces, bueno, Ideas e Inspiración. Esta es la primera etapa de la creación misma, ¿no? Que estamos como que, ah, estaría padre hacer esto y qué tal si lo hago de tal manera. Y si contacto a tal persona. Y es el primer instante, ¿no? De la creación. Entonces, Inspírate. Ten ideas, sueños y deseos, obviamente, también van involucrados. Y, pues, la semana anterior nos pidieron igual tomar acción. Entonces, este, bueno, creo que es una semana de trabajo interno nuevamente. De reconocer la verdad, la verdad divina. Aquí la verdad no entiendo muy bien por qué sale consuelo. Porque, bueno, sí, va a salir la verdad divina. Pues, tal vez para, este, ahora sí lo que se me ocurre es lo de la presidencia de Estados Unidos. Que no creo que salga tan rápido. Pero, bueno, supongamos que ya saliera para el día lunes o martes. Pues, el consuelo para, este, los que perdieron, digamos, ¿no? Y en este caso, pues, digo, la verdad tendría que ser, este, los de Donald Trump. Pero, la verdad no sé, este, no me quiero meter ahí ahorita en política. Vamos a ver cómo transcurre la semana. Y, bueno, de ahí sacaré yo el aprendizaje, cómo, cómo interpretar esta carta del consuelo. Estas, obviamente, están muy claras. Esta también, lo del aprendizaje al igual. Pero, bueno, este, voy a leerla nuevamente. Dice Arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Entonces, bueno, esto también podría ser de que llegue una noticia no tan agradable. Y que sea parte del plan divino esta situación, ¿no? Tal vez no para ti, pero para otra persona que tenga que experimentar esa situación. Este, porque, pues, así lo pidió, como experiencia de vida, ¿no? Entonces, bueno, podría ser que fuera por ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Te deseo una muy bella semana. Espero que te encuentres muy bien. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Camino Unión ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!